Rostar acaba de anunciar hoy mismo, 21 de julio, el nuevo DLC de Head Online. Y a diferencia de los demás DLCs que no les daría tanta importancia, este me ha llamado bastante la atención por algunas cosas que os voy a mostrar a continuación, ¿de acuerdo? He visto varias funciones bastante interesantes, además de los vehículos, armas y demás cosas nuevas, pero sobre todo me ha llamado mucho la atención la historia que puede haber, el contexto que puede haber detrás de la historia de este DLC. Y como digo, la historia me parece lo más interesante, ya que creo que podrían estar retomando la historia de Head Online, justo por donde lo dejaron hace ya bastante tiempo. Aunque bueno, para ir comenzando, el tráiler no lo puedo poner completo en el vídeo, porque si no Take-Two se me pondría en la puerta con toda la corte penal estadounidense, pero sí que os voy a ir poniendo algunos fragmentos y os iré pasando el tráiler así por encima, en las zonas donde creo que puede haber algo interesante. Además, al final hablaremos un poco de esa parte fuera de contexto que suelen tener los tráileres de Rockstar últimamente. Y bueno, esto es algo que casi siempre he analizado más bien en el canal principal, pero en resumen, Rockstar suele tirar bastante de parodia hacia la situación actual en general que tienen en su comunidad. Por decirlo de forma un poco fea, es como si se rieran de nosotros y de todo lo que está pasando con GTA V. Y por supuesto, creo que este tráiler tampoco se libra. Pero bueno, comenzando por el contenido nuevo, hay bastantes coches, armas y demás, pero sobre todo me gustaría enfocarme en esto. Esta escena que podría pasar bastante desapercibida en el tráiler es nada más y nada menos que un concesionario físico. Lo que quiere decir que se acabó eso de ir comprando los coches por el teléfono y esperar a que te los traigan al garaje, y luego, si no te han gustado, comértelos y no poder hacer nada. Obviamente no sabemos hasta qué punto va a llegar este concesionario físico, pero imaginaos que pudiéramos probar los coches antes de comprarlos. Simplemente por esa función ya sería un avance increíble en el mundo de GTA Online que ha tardado casi 10 años en llegar. Y por supuesto, este lugar tendrá su interior, su exposición de vehículos donde podremos verlo, y decidir si nos gusta o si por el contrario nos da mucho asco y no lo queremos. Como digo, no me gustaría pararme mucho en la parte del contenido porque me interesa mucho más el contexto, y es que a diferencia de los demás DLCs donde vamos a una isla a robarle un narcotraficante, o hacemos una serie de golpes porque nos lo han cargado un cojo, o simplemente compramos un negocio super caro para luego tirarnos bastante tiempo hasta recuperar la inversión, este DLC en lugar de todo eso nos estaría presentando una trama que uniría todo lo que hemos visto en GTA Online, en la historia de GTA Online en su trama desde hace bastantes años. De hecho, yo llegaría incluso a arriesgarme a decir que podría estar cerrando el círculo de la historia de GTA Online. Y toda esta nueva trama parece girar alrededor de la gasolina y su precio. Por algún motivo, Rostar ha usado este contexto real en el juego para crear esta historia. Esto lo podemos hilar con un artículo que salió hace unas semanas en el que nos contaban que en el nuevo DLC nos pondrían en la piel de un agente de la IAA para desenmascarar una conspiración criminal. Y lo más curioso de todo esto es que todo lo que hablan sobre la trama del petróleo, de la gasolina y demás, nos acaban diciendo en un momento huele a conspiración. Es por ello que si empezamos a atar cabos podríamos pensar que vamos a encarnar a un agente de la IAA para desenmascarar una conspiración alrededor de la gasolina, el petróleo y su gran inflación. Ese sería un poco la forma así borrosa que vemos de la trama del nuevo DLC. Pero hay algo mucho más increíble. Y es la forma en la que van a desarrollar la trama. Y es que toda esta nueva trama no va a abrir una nueva puerta como ocurrió con Cayo Perico. No parece que vaya a abrir un nuevo terreno en la historia de GTA Online, sino que va a empezar a cerrarla. Y esto tampoco es algo nuevo, porque desde hace ya varios años las tramas de GTA Online se han ido cerrando, por ejemplo con Lester al final del atraco al casino. Pero quedaba una gran trama por cerrar, y no es ni más ni menos que el golpe del juicio final. Al final del golpe del juicio final, Lester nos dice y nos advierte de que Clifford volverá. Y esto es algo que todos los jugadores estábamos esperando como... ¿Pasará? ¿No pasará? Creo que la pregunta de si Rockstar conseguiría cerrar GTA Online totalmente antes del próximo GTA nos la hemos repetido bastante. Y uno de los motivos era precisamente por esto mismo, por Clifford. Y es entonces cuando llega la gran sorpresa del tráiler y es el momento en el que vemos esto. Y no sé si estáis asimilando bien la importancia de esta imagen, ya que es el robot. Es un robot de Clifford, pero no solamente es el robot, sino que está en el interior del Monte Chiliad. Un interior muy increíble que solamente se usó en un golpe, y no pudimos volver a acceder a él. Sin embargo, ahora en este DLC vamos a volver a poder acceder a él. Y aunque no sé exactamente de qué forma pueden implementar a Clifford con la trama de la gasolina, estoy bastante seguro de que será el boss final de este DLC. Además es que esto es algo que podemos ver al final del tráiler, como estamos huyendo de nuevo del Monte Chiliad, corriendo por el silo y saltando en paracaídas desde lo más alto de la montaña. Además es que el tráiler cierra con uno de los robots de Clifford. Pero las sorpresas no acaban ahí, y es por esto que estoy diciendo que este DLC me parece muy peculiar. Y es por la siguiente imagen que podemos ver en un momento del tráiler. Ni más ni menos, que Cayo Perico. Pero no es el Cayo Perico que conocimos, y que estaba totalmente restringido y no se podía usar. Aquí estamos viendo una carrera. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede explicar esto en la historia? ¿Ya la isla no está bajo el control del rubio? ¿Podremos usarla en el modo libre? ¿Habrá alguna forma de viajar a ella? Sé que hacer estas preguntas de nuevo no es bueno porque luego vienen las desilusiones. Pero lo cierto es que hemos pasado de que un guardia nos pegue con la culata en el pecho por andar por la isla libremente a estar haciendo una carrera con 30 personas. Por lo que creo que esta vez sí hay lugar para un poco de esperanza. El caso es que no sé si la imagen de Cayo Perico tendrá algo que ver con la trama principal del DLC o simplemente la habrán puesto ahí como para anunciarnos que se va a abrir o que vamos a poder disfrutarla libremente aunque solo sean algunas misiones o actividades. Pero en el hipotético caso de que Cayo Perico, el rubio y su trama también tengan algo que ver en esta trama de este DLC y además uniéndose con Clifford y el interior del monte Chiliad estaría cerrando dos de las tramas que aún quedan abiertas en GTA Online. Porque bueno, lo de la isla también se quedó un poco ahí en el aire. Huimos de la isla y no terminamos de matar al rubio. Pero en cualquier caso parece que de una forma u otra le van a dar un poco más de utilidad y protagonismo a esa isla que en su día metieron y nadie se explicaba para qué ya que no podías hacer absolutamente nada. Así que si esto es así, por mí perfecto. Y ahora me gustaría hablar un poco de la parte fuera de contexto que he mencionado al principio. Y es que este trailer comienza de una forma muy rara con un presentador de noticias dándonos el informativo. Y en él nos habla de noticia de última hora, este verano sigue rompiendo récords con las temperaturas más altas desde el año pasado. Sabemos que no vais a salir de la ciudad, no con lo que cuesta la gasolina. Y es ahí donde viene el trailer. Algunos me habéis mencionado que este trailer también puede tener algunos diálogos fuera de contexto. Y la verdad es que cuando he visto esta parte es la que más me ha resultado extraña. Y es que al igual que pasó cuando anunciaron en el juego para PS5 y Xbox Series Rockstar literalmente se estaba riendo de la situación muy descaradamente con los diálogos que seleccionaron. Pero es que aquí directamente han creado como una especie de informativo que aunque tiene cierta relación con toda la trama que hemos hablado hasta ahora sí que también puede llevar un poco de doble sentido. Y es que se habla de que este verano se siguen rompiendo récords con las temperaturas más altas desde el año pasado y en esta escena es la más curiosa. Ya que se ve mucha gente intentando como irse de los santos. Se ve mucha gente en sus vehículos intentando huir. Y en este momento el presentador dice lo siguiente. Básicamente dice que sabe que no vamos a salir de la ciudad por el precio de la gasolina que obviamente tiene relación con toda la trama del DLC pero que es una imagen y una frase que posicionada justo después de habernos dicho que este verano sigue rompiendo récords que con las temperaturas más altas desde el año pasado si cambiamos temperaturas por ventas de GTA V los récords que sigue rompiendo el juego al día de hoy. Y a continuación el reportero nos dice que sabe que no vamos a ir a ningún lugar que nos vamos a quedar en los santos por el precio de la gasolina. Y además acabando con esa risa jocosa de estar riéndose en nuestra cara por la situación. Por otro lado al principio del trailer se menciona una ola de calor a la cual se le da cierta importancia sobre todo al principio. Esto puede tener dos sentidos y los dos tienen importancias muy diferentes. El primero es que no importe una mierda y solo sea un comentario porque estamos en verano y es el DLC de verano. O puede tener sentido por la trama en el caso de que Clifford y la persona malvada que lo controle en este caso estén haciendo algo en el Monte Chiliad que emita demasiado calor. Y esto puede estar alterando y elevando la temperatura de toda la ciudad más que de costumbre. Aunque esto ya es especular demasiado. Y en referencia a quien podría estar detrás de Clifford esta vez es decir quien podría controlarlo podría tener sentido que los Dugan fueran los que de alguna forma hubieran tomado el control de esta inteligencia artificial. Una vez más para volver a hacer el mal. De esta forma e incluyendo a los Dugan en la ecuación este DLC estaría cerrando una tercera trama que sería la del casino. Y es que después de este DLC no estoy seguro de si queda algo pendiente en GTA Online. Lo pueden ver muy rebuscado, puedes verle bastante sentido pero lo cierto es que no es la primera vez que Rockstar manipula los trailers y los diálogos en los trailers de esta forma. Les gusta hacer este tipo de humor, pasa bastante desapercibido y no me extrañaría nada que lo estuvieran haciendo de nuevo. Y bueno además ya que me estáis permitiendo este momento conspiranoico me gustaría no pasar por alto esta frase ya que puede no significar nada o simplemente puede estar dándonos una fecha muy importante que cada uno la tome como lo quiera. Y este básicamente es el trailer que nos ha mostrado para el nuevo DLC Criminal Enterprise el cual estará disponible el martes 26 de julio. Como digo creo que no es un DLC más creo que es un DLC que marcará un antes y un después en GTA Online es parte de la trama principal de este juego y puede estar acercándonos al cierre final de los acontecimientos de Grand Theft Auto V. Y ya sea para cerrar totalmente la trama de GTA Online o para hacer una transición a GTA Online 2 o lo que venga creo que este DLC es exactamente el candidato que abre esto. Pero bueno como siempre digo también podemos estar equivocados y que luego no signifique nada. Aunque creo que en esta ocasión con una mención ya oficial sobre el próximo GTA sí que esto puede significar algo más. Déjame en comentarios tu teoría sobre cómo crees que será la trama de este DLC cómo se desenvolverá qué papel tomará Clifford para qué servirán esas imágenes que hemos visto en Calle Perico qué tendrá que ver la IAA con esto ¿Volverá el Agente XIV? ¿Será el Agente XIV el anfitrión encargado de resolver el problema con la gasolina, Clifford y todo lo demás? ¿Qué pasará con el Rubio? No lo sé, muchas preguntas. Dejad en comentarios vuestras teorías además de vuestra opinión sobre la parte más fuera de contexto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.